Hoy queremos trasladar nuestro análisis y nuestras propuestas sobre fiscalidad, pero no podemos hablar de propuestas sin tener en cuenta la dramática situación económica y social que padece la ciudadanía vasca, consecuencia de las políticas neoliberales y de austeridad que dominan la acción política de las mayorías de instituciones de este país. Hoy en día en Eguscalerría hay más de 160.000 personas que padecen exclusión social grave. Hay 220.000 personas en paro en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, con una tasa del 16%. Y aunque hay quien prefiere la comparación con el Estado, nos debemos recordar que en Europa el paro es del 11%. Pasados seis largos años desde el inicio de esta crisis, podemos decir que se han perdido y han desaparecido miles de puestos de trabajo en todos los sectores. Solo en la industria, cada vez más debilitada y abandonada por las instituciones, y fundamental en nuestro tejido económico han desaparecido 75.000 puestos de trabajo. Ego era honi, ekimen públicoaren bitartes eta arduras erantzun behar saio. Crisiaren ondorio social larriei aurregiteko urratx sehatzak egin behar dira. Besteak beste, austeritate gutxiago eta gizarte politika gehiago. Murrizketa social gutxiago eta gastu social gehiago. Eta noski, politika publikoetan, el buru argía esartzea, pertsona gustienzako, visicha duiña bermatzea. Todo esto es necesario pero no suficiente. Tenemos la obligación de transformar la economía para crear empleo, apostar por un cambio del modelo económico. La recuperación que nos venden no va a crear empleo. No va a acabar con los miles y miles de parados y paradas. Hay que recuperar el control público sobre la economía y poner a las personas sus derechos y sus necesidades en el centro. Convertirlas en el objetivo prioritario de las políticas públicas, de las políticas económicas y fiscales. Ekonomiaren gaineko controla berrescuratu behar da. Pertsonak, haien escubideak eta haien beharrak, política públicoen eta economiaren erdigunean jarrita. Orrela, lortuko dugu, calitatezko, emplegu, sorchea, bestela, coherediu, socialeta, económicoaren aldeco, apustua e guiñes. Debemos crear empleo digno y de calidad. Y para ello hay que apostar por un nuevo modelo. Hay que apostar por el desarrollo local. Por el tejido productivo pegado al terreno, aprovechando sus necesidades y sus potencialidades. Hay que impulsar la recuperación y la renovación industrial. Hay que asumir la transición energética por el camino de la puesta por las energías limpias y nunca por el fracking. Hay que fomentar elementos clave como la soberanía alimentaria o el pequeño comercio. Baina augustia aurrera ateratzeko, sectore público sendoa eta baliabide económico naikoak behar ditugu. Izan ere, horrek albidetuko du calitatezko servicho públicoak bermatzea. Horrela, aurre contuak, erritarren servichura jarriko ditugu. Tokiko garapenaren, susperraldiaren, industria berritzearen, baserritarren eta saltokitxikien alden. Ego euskal herriko lauerri aldetan zer gai reforma zakona egin beharra dagoela uste dugu euskal herria bilduk. Eta horretako, hau proposatzen dugu. Presio fiskala, Europa iparraldeko herriarekin parekatzea. Ez daegia, ez. Presio fiskal txikiak inbertzio eta produktibitate handia haua eroen plegoez horrea dakarrela. Haberaztasun handia ikarga fiskal handia esartzeak ekonomiare sustapenari kalte egin godiola. Hau esateak, elburu bakarra dauka, klientelismoa eta lagunkeria politika justifikatzea. Zegar iruzurra dezagertzea, hau da beste proposamen bat. Kalitatezko zerbitzu publikoak edukitzearen etzaiak izaten direlako eta direlako. Eta alfonbra guztia kaltzatu behar duguz. Iruzurraen aurrean argi daukagu, zero tolerantzia. Horitze da gure politikaren nardatza. Erritarren horok, erritarrorok, dagoskion zerga ordeinduko dituela bermatu behar dugu. Geien dutena gehiago ordeindu behar dute. Erritarren batearen privilegioarekin amaitu behar dugu eta onuraduna gizarto zoa izan behar da. Eta alaugarren proposamena kapital errentek, lan errentekin alderatuz dituzten privilegioak dezagertu behar dira. Euskal Herria Bildu propone una reforma fiscal con mayúsculas en los cuatro realdes de Euskal Herria. Una reforma que equipare la presión fiscal a los países del norte de Europa. Que erradique el fraude fiscal enemigo de lo público. Que acabe con los privilegios del 1% en beneficio del 100% de la sociedad. Que elimine el tratamiento privilegiado de las rentas de capital. Horre segaitiketa horretarako e Euskal Herriko. Horre aldetan erreforma fiskala gauzatzeko alegin egingo dugu. Euskal Herria Bildu argi dauka. Unako arlo hauek egutsienez bermatu behar dira. Bat, lau herri aldetan aberastasun eta fortuna handien gaineko zerga ezarri behar da. Bi, zerga iru zurraria horregiteko baliabide gehiago eta obeak jarri behar dira. Iru, IRPC, zergarin erreforma bielburu argiarekin. Bat, kapital errentei zerga karga nabarmen egotzea. Aurresten dutenei gehien aurresten dutenei errentadun errentak lan errentarekin parekatzean, parekatzen zoateko helburuarekin. Eta famili bidezko zerga ordenketa zakon berraztertzea. Hau da, familiek karga gehien daukatenak eta beadebide gutxiago kontuan esan. Lau, sozitatearen gaineko zerga erreformatzea. Enpresa erabazien eragina daukan zerga izan behar da. Eta bermatu behar da, enpresa handi eta ertainek izan dituzten erabazien arabera ordeindu behar dutela. Bost, udalei, etxe bizitza hutzen gaineko zergak eta errekarguak ezartzea galarazten dien foru araua aldatu behar dago. Eta sei, zergen gaineko buruzabetsa berreskuratzeko ekimen bultzatzea. Bezaren gainean arautzeko gaitasuna len bailen eskuratzea. Proponemos una reforma que garantice como mínimo estos aspectos. Uno. Primero, instaurar el impuesto de la riqueza en las grandes fortunas en los cuatro territorios de Euskal Herria. Dos, destinar más recursos y mejores medios para hacer frente al fraude fiscal. Aumentar el número de trabajadoras y trabajadores y recursos dedicados a la lucha contra el fraude. Profundizar y mejorar el trabajo conjunto contra el fraude fiscal entre las haciendas de los cuatro territorios de Euskal Herria. Impulsar a la economía transparente con campañas de concienciación de educación tributaria y desprestigio del fraude fiscal en el marco de transparencia presupuestaria. Tres, proponemos reformas del IRPF para incrementar sustancialmente el tipo impositivo a las rentas de capital de modo que vayan equiparándose a las rentas de trabajo y favorecer a las familias con cargas familiares y menos recursos económicos. Cuatro, reforma del impuesto de sociedades para convertirlo en un impuesto sobre ganancias empresariales en base a los beneficios reales. Quinto, modificación de la norma foral que permita a todos los ayuntamientos en la instauración de impuestos o recargos a las viviendas vacías. Sexto, iniciativas en favor a la recuperación de la soberanía fiscal plena y en concreto para la obtención urgente y necesaria capacidad normativa del IVA. Auxeda, azken finiane atxe bilduren eredua. Modu bidezko eta equitativoan, baliabideak eskuratzea. Gustiok beitzat obeto vizializateko. Música Gracias por ver el video.